Hola, mi nombre es Rainer, soy director del proyecto Cotacache Endino en esta ocasión quiero compartir con ustedes, con mis suscriptores, algo muy importante si no estás suscrito, por si acaso, suscríbete ahora, pon pausa ya que vamos a estar dando mucha información importante en este caso, yo quiero compartir con ustedes un material que vale oro en estos momentos, podría salvar muchas vidas y pues es el poder medicinal de los jugos, un material que uso bastante está hecho por el doctor Jorge Pamplona Roger, es el maestro del doctor Albuja tal vez ustedes lo conozcan, él estudió medicina, cirugía, es experto en el sistema digestivo y bueno, tiene otros títulos más muchas personas me han felicitado, que se han curado, es por eso que yo quiero darles esto a ustedes gratis les podía costar más de 200 dólares esta colección de materiales pero para mis suscriptores nada más, estamos haciendo esto de compartirles y poder también enfrentar un poco más al coronavirus porque esto nos va a ayudar a prevenir y a poder recuperarnos también en esta oportunidad quiero mostrar una página nada más de este material que como ustedes ven es muy fino que habla acerca de muchas enfermedades que se pueden curar a través de los jugos las frutas, son deliciosos estos jugos sopa, pastés, batidos y pues como les comento, muchas personas que ya tenían gastritis que querían bajar de peso, que tenían úlceras me han felicitado, me han abrazado es por eso que yo he decidido con ustedes darles esta información y si ustedes desean más información de esto ustedes pueden en la descripción escribirme así que pongan pausa ahorita si incluso se les ocurre ahorita alguna enfermedad que les gustaría que hablemos para poder nosotros ayudarles las infecciones bacterianas y víricas las vamos a poder curar prevenir con un jugo que encontramos en esta guía que está basado en un estudio realizado en Filipinas mostrando que niños que tenían neumonía y otras infecciones respiratorias tomando 10 mililitros de aceite de coco al día además del antibiótico convencional se curaban antes una semana antes y eran enviados a casa antes que sólo los que tomaban antibióticos entonces esta información nos va a ayudar muchísimo si tú quieres de repente ahorita salvar la vida de alguien preveniendo curando pon pausa y comparte este video bien los ácidos grasos de la cadena media del coco resultan eficaces contra muchos microorganismos a pesar de ser del tipo saturado no sube el colesterol sino más bien lo regula y no sube los triglicéridos no engorda sino más bien ayuda a bajar de peso y combate bacterias virus y hasta hongos gracias al ácido láurico que contiene se convierte en un en una mono la urina que le da todos estos beneficios se debe tomar como máximo medio vaso porque contiene un alto contenido en grasa y sustituye la leche de vaca por muchas ventajas y también en recetas y guisos bien si hasta aquí el video te parece que va a ser importante va siendo importante te pido que pongas pause por favor y le des like a este video ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene este jugo que les estoy contando en primer lugar es antibiótico es antibírico es protectora de las arterias es termogénica hidratante de la piel y mineralizante recomendado para celíacos para diabéticos y para alérgicos bien ahora si tomen un papel abran un blog de notas y escriban los ingredientes dos tazas de coco rallado cuatro tazas de agua una cucharadita de canela una cucharadita de limón rallada esto lo licuamos lo cernimos y lo endulzamos al gusto y lo dejamos enfriar por un momento ¿no? ahora si ustedes de repente quieren que comparta más más información pueden escribirnos en la descripción si de repente deseas tener este material yo tengo un stop de este y otros materiales que hablan acerca de la salud de la familia de diferentes precios ¿no? pueden escribirnos ahí voy a dejar también abajo un enlace para que ustedes puedan contactarme rápidamente y pues los los resultados de estos materiales que vengo trabajando ya más de cinco años son comprobados ¿no? yo he podido ver que como son materiales de alta calidad han ayudado a muchas personas también entonces nos vemos pronto